Una herramienta que lo que hace es facilitar la comunicación, algo que para nosotros es tan sencillo, pues para estas personas la comunicación es esencial. Y es una herramienta que pone en común tanto a la familia, con terapeutas, absolutamente con todos, incluso con el niño, que es algo básico, para que todos hablen el mismo idioma.